La tasa de la propiedad y el impuesto al automotor se decidió prorrogar hasta el 31 de marzo el pago de la cuota única. Esto porque hemos visto que los contribuyentes han optado este año por pagar la cuota única en vez de ir pagando en cuotas. A lo mejor por el tema de que el municipio tomó la decisión de aumentar, ajustar por inflación mensualmente las cuotas, entonces conviene pagar la cuota única que a su vez tiene en el caso de propiedad un 10% de descuento si paga todo el año y en el caso de automotor el 15% de descuento para los automotores que tributan en el municipio. ¿Esta prórroga a cuándo lleva la fecha entonces? 31 de marzo. Ya después se cae la posibilidad de pagar todo el año con los descuentos. Habitualmente, teniendo en cuenta parámetros de años anteriores, ¿es mucha gente que paga en el comienzo del año o es dispare? No, este año no tenemos los números analizados en cuanto a cantidad de contribuyentes, pero se ha visto un aumento en la recaudación, más allá del aumento que ha habido de las tasas, el porcentual de las tasas que hemos tenido, la recaudación ha aumentado y hemos visto un incremento importante en el pago de la tasa única. En Cinsacres se ha venido notando el incremento de nuevas construcciones, de nuevos vecinos que llegan. Esto favorece también al municipio en la posibilidad de sumar más contribuyentes. Sí, 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 seguro, eso ayuda mucho desde el punto de vista financiero porque el aporte es mayor, si los lotes se van incrementando, tenemos varios proyectos de loteos que se están presentando, se están analizando y bueno, eso va a traer seguramente un incremento en la recaudación, como bueno, si también nos va a exigir más gastos en cuanto a la prestación de servicios. Bien, la recaudación en general ha decaído a nivel local, no, no la tengo medida en términos reales comparado con años anteriores en términos reales, pero la recaudación no, viene, se está recaudando entre un 60 y un 65% de las tasas, que es un nivel promedio histórico de acá del municipio.